¿Cómo están chiquillas? ¿Cómo están? Gusto tenerlas acá en nuestro programa, en el Mentiras Verdaderas, en este reencuentro, creo, más allá de lo musical en un comienzo, ¿qué significa esto para ustedes? Desde la óptica de la amistad, de las relaciones personales. Buena onda. Bien. Es que, bueno, con la Elisa siempre lo comentamos, que cuando uno se junta como a supernoviar, se crea como un carácter único que es solo para eso. Ya. Exactamente. Y lo pasamos súper bien. En esa onda lo pasamos súper bien. Oye, Elisa, ¿te podías poner un poco de pie para ver el look? ¿De pie? Sí, o sea, para acá. Sí, perdón, estoy de pie. O sea, para acá, para acá, para acá, a eso me refería. El look colegial viene también como reminiscencia de lo que, somos todos de la misma generación, de lo que estaba pasando con Supernova en ese momento, ¿no? Sí, yo creo. O sea, mira, a mí me encanta disfrazarme. ¿Ya? Y por eso siempre ando con el trajecito cuando ando de Supernova. Es que ella se caracteriza de Supernova. Exactamente. Espectacular. ¿Tú fuiste mamá o no? ¿Yo? ¿Sí? No, yo soy la única que no es mamá. ¿Todavía no? Mamá, futura mamá, no mamá. ¿Futura mamá? ¿Y a cuánto estamos? Tengo tres meses recién. ¿Tres meses? Ajá. Ya. Oye, me gustaría, chiquillas, poder recordar música de Supernova. Está también el Leo, guitarrista de Primavera de Praga, acá. Quería pasar piola. Quería pasar piola. Pero igualmente está presente aquí para entregarnos toda la música. Ya, pero en realidad, mira, no tenemos nada preparado así como mucho. Vamos a cantar un pedacito, una canción. Un pedacillo. Eso, pues si no, es como un fogateo. Claro. Sí, un fogateo. Tú y yo, yo, Cacho. Sí, el tiro, el tirillo. Todo quedado. Ahora. Dime, mi amor, no dejes que me vaya más. Voy a dormir contigo hasta el amanecer. Despiértame antes que salga el sol. Tú sabes que no hay nadie que te quiera como yo lo hago. No, 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 no. Amame más. No dejes de respirar. Eso, Leo. Amame así Con tu locura y calor Tú sabes que eres el primero en mí Tú sabes cuánto me cuesta marcharme, amor, de tu lado Amame más Día tras día estoy contigo Día tras día siempre eres mío Noche tras noche aún sigo tuya Tú y yo, tú y yo Nada podría separarnos